¿Qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social? En Quintana Roo, en 2018, la generación de empleos con las prestaciones laborales que marca la ley ha sido de más de 34.000 nuevas plazas, con lo que se superó la cantidad del año pasado que fueron más de 32.000, de acuerdo con el segundo informe del gobernador Carlos Joaquín. Esto no es una sorpresa ni producto de la casualidad. Juntos, empresarios y gobierno trabajan para mantener dinámica la economía y consolidar el mercado laboral. Se tiene claro que hay logros, pero aún nos falta más. Gracias por ver el video.